Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo algunos libros ideales para regalar en Navidad y que creo que le pueden gustar a cualquiera. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo algunas ideas de libros para regalar estas Navidades porque qué mejor regalo que un libro y qué coraje te da cuando eres lector que no te regalen libros porque la persona que te regala opina que ya tienes demasiados libros. Qué rabia me da a mí eso, es que no puedo soportarlo. Hoy os traigo algunos títulos que creo que son divertidos, son entretenidos, están bien, no son libros excesivamente complicados ni con ingredientes demasiado raros y creo que pueden ser opciones ideales para regalar. Si tenéis enfrente a una persona lectora pero no conocéis del todo bien sus gustos y bueno, hay un poquito de todo, hay libros que a mí me han gustado mucho, hay libros muy variados, pero creo que pueden ser interesantes. En primer lugar me gustaría enseñaros una de mis últimas lecturas que ha sido la guía del club de lectura para matar vampiros. Me ha gustado un montón, me lo he pasado muy bien con este libro. Vamos a seguir a un grupo, bueno, a un grupo no, vamos a seguir sobre todo a una mujer que es ama de casa en los años 90 y bueno, pues que lleva una existencia pues así como muy de ama de casa, ¿no? Y ella se siente como un poco vacía, sus hijos ya son un poco mayores y su vida es un poco monótona, su marido es médico, está todo el día trabajando y ella está sola en casa y se apunta a un club de lectura y inicia un club de lectura pues así como muy extravagante y muy distinto con algunas amigas. Y un buen día pues llega al vecindario un hombre que es así un poco extraño y que vendrá a tambalear un poco no solo la vida de la protagonista sino la vida de todo el vecindario en general. Es un libro que me ha parecido entretenido, que se lee muy rápido con unas escenas de terror, entre comillas, este libro no da miedo pero que ponen así los pelillos de punta en algunos momentos con un grupo de mujeres maravillosas que se ayudan, que se animan, que se apoyan que confían las unas en las otras y creo que es un libro la verdad muy entretenido e ideal para regalar para que la persona que los reciba se lo pase bien la verdad es que yo es un título con el que lo he pasado fenomenalísimamente bien. Otro libro que tengo por aquí es El talento de Mr. Ripley y es verdad que aunque la novela del thriller, la novela del suspense hay gente a la que no le gusta demasiado no te pueden gustar todos los géneros pero sí que conozco a gente que no soporta la novela del misterio y la novela y el thriller y el terror psicológico y ese tipo de novela sí que es verdad que creo que El talento de Mr. Ripley puede gustarle a alguien que no disfrute demasiado del thriller y del misterio por la construcción de personajes tan buenos que tiene es que los personajes son geniales y Ripley es súper adictivo tiene algo que me gusta mucho y es que no es un personaje protagonista que esté hecho para gustar, que esté hecho para pasarlo bien con él es un personaje que en algunos momentos puede llegar a ser incluso un poquito repulsivo y esta novela es muy 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 interesante a nivel psicológico y a nivel de construcción psicológica de los personajes luego aparte un libro con un ritmo muy trepidante con unos escenarios muy interesantes y muy bonitos y creo que es un libro que a cualquiera que se lo regales le puede gustar y se lo puede pasar súper bien con él a mí me encantó, ha sido mi primer contacto con la autora y de verdad es que me ha gustado un montón otro que tengo por aquí es Buenos Presagios de Neil Gaiman y Terry Pratsher es una novela divertidísima, maravillosísima yo me lo pasé muy bien con ella había visto la serie ya dos veces pero de verdad Crowley y Aziraphale es que son maravillosos me pasa un poco lo mismo que con la novela anterior con el talento de Mr. Ripley que creo que el fuerte de esta novela están los personajes y que creo que esta novela puede gustarle a cualquiera porque es que los dos personajes son maravillosos ese ángel y ese demonio con esa amistad que se extiende a lo largo de los años luchando porque no termine el mundo por evitar el fin del mundo es una premisa que me pareció maravillosa que está muy bien desarrollada es un libro divertido yo creo que es un libro para reírse y pasarlo bien y eso creo que es algo que le encanta a todo el mundo y de verdad creo que es un libro que a cualquiera que le regaléis le puede gustar otro que tengo por aquí es en sus zapatos en tus zapatos, perdón, de Bezo Leri y es un libro que leí a principios de año lo cogí sin esperanza ninguna porque verdaderamente la anterior novela de la autora que fue Piso para dos no me gustó nada, me horripiló ha sido de los peores libros que leí en mi vida pero este libro me gustó mucho vamos a seguir a una abuela y una nieta en Londres que se intercambian los pisos y se intercambian las vidas las dos tienen que escapar un poco de la vida que llevan y pues se intercambian la nieta se va a vivir al pueblo donde vive la abuela y la abuela se vaya a vivir a la casa donde vive su nieta en Londres y cada una de las dos vivirá de alguna manera la vida de la otra me parece una novela muy tierna entretenida que se lee muy bien muy ideal para estas fechas y creo que es un buen regalo para alguien que quiera pasarlo bien para alguien que quiera le gusten las lecturas de tumbarse en el sofá y de entretenerse y no pensar demasiado y le gusten las novelas así un poco estacionales porque es una novela muy para leer en estas fechas y luego después la edición es muy bonita es un libro que para regalar creo que es un libro que tiene un buen argumento para regalar que le puede gustar a cualquiera pero es verdad también que por la edición es un libro que es preciosísimo otro libro que en su edición es un regalo maravilloso y en su contenido también ha sido una de las mejores lecturas este año ha sido La ciudad justa de Joe Walton me ha encantado este libro creo mirad por el tema de la filosofía podría no gustarle a todo el mundo pero es como verdaderamente creo que este libro debería de leerlo todo el mundo porque trata temas muy interesantes creo que es muy buen libro para regalar porque a lo mejor por el tema de la filosofía me creas reticencias y no lo leo pero si me lo regalan ya es como que ya es como le estás invitando a esa persona léetelo que es muy bueno que está muy bien y es que verdaderamente es un libro entretenidísimo ver a Atenea creando La ciudad justa metiendo a todos esos personajes de épocas tan diversas a convivir a coexistir y a llevar un poco a cabo esa utopía de Platón de verdad me ha parecido interesantísimo trata temas muy 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 interesantes y muy actuales es una novela que es que cada párrafo es oro es que está cargada de imaginación y es que solamente por disfrutar del trabajo de la autora y del despliegue de imaginación es que merece la pena de verdad creo que es una novela que todo el mundo debería leer y que ya os digo por el tema filosófico puede crear reticencias pero estoy segura de que cuando os metáis os va a encantar porque es oro y el último libro que tengo para recomendaros es La isla de las mujeres del mar de Lisa Si es una novela que leía a principios de año creo que Lisa Si es una autora ideal para regalar porque es que es maravillosa sus historias son muy tiernas sus libros son muy didácticos se aprenden muchísimo con sus libros muchísimo y en este caso vamos a aprender sobre las mujeres buceadoras de la isla de Jeju de cómo vivían de cómo es esa sociedad en Corea en la que las mujeres digamos que tienen esa falsa independencia son las que mantienen a la familia parece que son las cabezas de familia pero luego no están así y también ver a esas mujeres ayudándose coexistiendo juntas apoyándose las unas a las otras es muy 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 interesante creo que las novelas de Lisa Si son novelas absolutamente para todo el mundo y que le pueden gustar a todo el mundo y creo que es un libro ideal si tenéis que regalarle a alguien creo que es un libro idealísimo porque aparte están ambientadas en China esta en este caso está ambientada en Corea pero no son libros cargantes no son libros ella no es ella es chinoamericana entonces su libro pues sí tiene ese tinto oriental pero no tiene ese ritmo quizás tan pausado que tienen los autores orientales y está muy muy bien está muy bien es un libro maravilloso y de verdad para disfrutar y es una auténtica preciosidad esto ha sido todo por esta semana espero haberos dado alguna idea para regalar estas navidades un besito y adiós y es una auténtica preciosidad